La Dignidad Humana La Dignidad Humana No quisieran hacerlo a voluntad. Es un tema, insisto, controversial, polémico, que tiene que ver, por supuesto, con discusiones religiosas, pero no olvidemos que estamos en un Estado laico. Según mi interpretación, esta iniciativa de regular la eutanasia activa se desprende de una correcta lectura de la Constitución Mexicana y, como se los pienso, demostrar. ¿De quién es la vida? ¿De aquel que la experimenta o de un ser superior que nos la otorga? Obviamente no nos vamos a poner de acuerdo discutiendo esta intensa discusión, esta intensa discusión que se hace en filosofía, en teología, etc. No nos vamos a poner de acuerdo. Pero la Constitución establece una forma para resolver este tipo de dilemas. Porque si la vida humana es de aquel que la experimenta, no hay discusión. Aquel que la experimenta podría tomar la decisión difícil, dura, complicada, esencial de decir, ya no quiero más cuando esta vida es insufrible. Tendría esa posibilidad. Si alguien piensa lo contrario, que es por supuesto una raíz religiosa, en donde la vida no le pertenece a quien la experimenta, pues pensará de otra manera. Pero resulta que nuestra Constitución en el artículo 130 establece la división Iglesia-Estado. Y en nuestro artículo 40 establece que nuestra República es laica. Es decir, no hay una moral oficial, no hay una moral única que se le tenga que aplicar a todos. Y así queda también claro en el artículo 24 constitucional que establece el derecho a toda persona a tener sus propias convicciones éticas. Y una convicción ética, por supuesto, legítima, es pensar que la vida que uno experimenta no le pertenece. Y por lo tanto, tendría que aguantar el sufrimiento hasta el final. Pero una convicción ética también aceptable es aquel que dice, sí, la vida es aquel que la experimenta y podría decidir poner fin a ella con un procedimiento, por supuesto, marcado por las leyes y generando este derecho. Porque lo que estamos viendo en nuestros hospitales es ver cómo la gente agoniza con mucho dolor. Y parece ser que el Estado mexicano condena a los pacientes a padecer hasta el último aliento de su vida. Peor aún, alargar la agonía para padecer hasta el último aliento de su vida. Pero bueno, el artículo primero constitucional establece los derechos humanos. Y imponerle a una persona a sufrir hasta el último momento de su vida, eso es un acto de tortura. De tortura institucional, si se quiere, pero es un acto de tortura. Aquí estamos presentando una legislación, una iniciativa para regular precisamente cómo podría ser la eutanasia activa. También, por cierto, también no solamente para los que sus convicciones sean laicas u otras. También puede ser para aquellos creyentes que estén convencidos que su sufrimiento no es la voluntad de Dios. Y que ellos pueden tomar la decisión de suspender ese sufrimiento sin contrariar esa voluntad. También sería perfectamente legítimo. En esta iniciativa establecemos que no puede ser el arranque de un paciente. Es decir, que en el transcurso de un mes tendrá que reiterar su decisión de terminar con ese sufrimiento. Con este padecimiento tan fuerte que tiene y que lo lleva a una situación límite. Estamos planteando al menos tres entrevistas entre la persona que solicite la eutanasia activa con su médico. Y en cualquier momento podría decir, no, no quiero, suspéndame la eutanasia, no la quiero, no quiero que se me practique en ese mes en que tendría tres. Estamos estableciendo también objeción de conciencia. Es decir, si algún médico plantea o está convencido que practicar la eutanasia activa va en contra de sus creencias, se puede excusar. Y claro, el hospital tendrá que sustituirlo con quien no tenga ese problema o que no choque con sus creencias. Estamos además estableciendo que ya no va a haber esta tipificación que se le hace y se le llama homicidio por piedad, que es donde está penalizada la eutanasia. Y este es un problema que tiene que ver con una iniciativa anterior, el de la regulación del cultivo de amapola legal para fines médicos, para la industria farmacéutica, para la morfina. Porque, insisto, nuestros pacientes en México, gran cantidad de ellos tienen agonías con dolores tremendas, terribles agonías. Y sus familiares ven cómo están. E imagínense, los pocos afortunados que tienen acceso a la morfina ven a sus pacientes dormidos, sin dolor, pero sin conciencia. Y los que no, la inmensa mayoría de los pacientes tienen que estar con sus familiares, verlos cómo padecen y sufren. Y muchos de esos pacientes dicen, esta ya no es una forma digna de vivir. Esta vida ya no es digna para mí, no me quiero ver en esa situación. Y sin embargo, el Estado mexicano los condena a alargar su agonía en esas condiciones infrahumanas, en esas condiciones indignas para él. Por supuesto, cada quien debería tomar su decisión. Y aquel que piense que quiera resistir hasta el final ese sufrimiento, estaría en su derecho. Pero aquel que quisiera decir y poner fila a esa agonía con dolor, para respiro de él, y a lo mejor también de sus familiares que tienen esa impotencia de verlo sufrir de esa manera, encontremos una salida profundamente humanitaria. El no padecer dolor es un derecho humano que tenemos que reivindicar. Tiene que ver, insisto, con la dignidad de la persona. Entonces, discutamos esto, respetemos las creencias de todos. Esa gran discusión de quién es la vida humana, que cada quien la determine. Pero el Estado mexicano no puede tomar partido por una u otra, porque somos una república laica sin moral oficial. Y por lo tanto, reconozcamos ese derecho a las personas para mantener su dignidad en ese último lapso de su vida, etc. O aquellos que no tienen esperanza para mejorar, como podrían ser los parapléjicos, que quisiera alguno. Obviamente, si quiere seguir viviendo acá, tiene esa posibilidad y tenemos que ver cómo podemos ayudarlo a su desarrollo. Pero aquellos que decidan que ya no quieren seguir en esto, que tengan esa posibilidad. Me parece que eso es de un Estado moderno, de un Estado que piensa en los derechos de sus habitantes y que piensa que una persona puede, si así lo quiere, terminar con la misma dignidad con la que vino a este mundo. Gracias, Presidente.